¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bienvenidos a un nuevo vídeo otoñal y el día de hoy vamos a irnos con la tabla de pádel sur a dar un paseo por nuestro lago y para esto me he puesto el neopreno que compramos cuando estuvimos en España que queda así bastante ajustadito pero se está cómodo el truco para ponerlo porque cuando tú te lo estás poniendo como que se te atasca la piel entonces te tienes que poner como... te pones un tip, ponerse una bolsa de plástico por ejemplo si estás metiendo ahora, estás poniendo la parte del brazo te pones una bolsa de plástico en la mano y así pues resbala más y entra mejor y bueno pues eso, que me acabo de poner el neopreno que me ha costado bastante pero usando este tip me lo he podido poner bien vale, aquí llegamos ya, como veis están todos los arbolitos naranjitas todas las hojas en el suelo, amarillos, verdes me cogí una bolsa porque el neopreno no tiene bolsillo entonces para... para... para eso, para llevar el móvil y que no se moje pues hay que... hay que llevar una bolsita entonces tenemos aquí la tabla, creo que el remo está abajo así que la tenemos que meter aquí tenemos nuestro muelle que normalmente esto estaría hundido pero le pusimos unos ladrillos abajo y ahora se queda así bastante elevado, bastante bien y así está hoy el lago, bastante bien, hace viento, o sea, se está perfecto para ir hoy con la tabla no vamos a ir muy lejos, vale, estaremos por esta zona, a lo mejor un poco más para allá pero ya está, eso entonces la vamos a coger por aquí de esta manera así la metemos, la vamos metiendo así, así, así y... la llevamos hasta... ¡ay! me mojé bueno, y también nos cogemos el remo ahora nos quitamos los zapatos, los dejamos por aquí y... tengo las uñas de los dedos de los pies fatal porque en... ahí, esperad... porque os acordáis en... cuando estuvimos haciendo el río en España se me... se me pusieron fatal las uñas de los pies ahí vale, pues ya estamos aquí vamos a empezar a alejarnos con mucho cuidado ¡ay! que se me ha quedado el remo atascado ahí... a ver, ahora sí es que con... con una mano es muy... muy difícil de remar pero bueno vamos poco a poco, con cuidado de que no se nos caiga el móvil vale, voy a dejar un momento de grabar para... alejarme de la orilla no sé si se verá muy bien, a lo mejor se ha empañado un poco la cámara pero mirad los amarillos que están los arbolitos por aquí ahora supongo que se verá mejor que limpio un poco el cable o sea, mirad que bonito los nenúfares ya están un poco podridos bueno, por ahí todavía están bien pero a ver si vemos ahora algunos así que estén bonitos está súper tranquilo todo el... todo... todo el lago aquí está lo que os decía los nenúfares todavía no nos hemos movido del sitio vaya, vamos a... vamos a... hacia qué lado vamos por ahí se puede ir pero es un camino más corto y por ahí también se puede ir que es más largo así que supongo que iremos para allá vamos a ver 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 bueno, pues ahí está ya el puente que conecta los... los dos lagos vale, o sea, este es un lago y detrás del puente es otro lo que hay ahí es como un pequeño riachuelo y ahí es muy poco profundo así que por ahí no vamos a pasar pero mirad que bonito el sitio al que os he traído o sea, está bastante bien y ahora vamos a dar la vuelta y tenemos que ir por ahí supongo que os habréis dado cuenta pero yo os lo digo porque es que en todo el vídeo se ve todo el... el lago como un espejo, eh o sea, las únicas olas que hay las hacemos nosotros con... con la tabla, eh o sea, está súper plano como un espejo Música 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 Otra vez pasamos por el arbolito torcido que está súper bonito a ver si se me va a caer ahora encima está súper bonito para echar fotos así desde los lados y con todos los árboles otoñales Música Música Y bueno chicos, justo ahora que os acabe el vídeo está empezando a salir el sol porque podría haber salido antes y se ven... se ven todos los colores más vibrantes pero bueno ha salido ahora bueno, está todavía un poquito entre las nubes pero... pronto saldrá pero bueno no pasa nada ha quedado bonito el vídeo Música 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 Que me caigo que ya hemos llegado ahora tenemos que poner la tabla fuera del agua para que la corriente no se la lleve y bueno pues este ha sido el paseíto bueno ahora he cometido un fallo que me he dejado aquí fuera de los zapatos a ver todas las arañas y cosas que se le habrán metido pero bueno no pasa nada total estamos... la casa está ahí cogemos la bolsa del móvil y... nos vamos a casa a calentarnos y... este ha sido el vídeo de hoy yo creo que ha estado bastante guay ¿no? he cumplido uno de los sueños que tenía yo que era ir con... con la tabla así en otoño en un lago así de plano uy hay una furgoneta ahí es que no sé cara es que vivimos al lado de un hotel y muchas veces la gente se equivoca de sitio pero... a lo mejor es una furgoneta de correo o algo y tampoco está en nuestra entrada está en... en otra parte de... de la carretera así que... bueno que eso que... esto da mucho calor así que... aunque sea un poco que... este ha sido el vídeo de hoy yo me lo he pasado bastante bien ha sido un camino bastante... relajado bastante... bastante guay la verdad algún día de estos lo... lo volveré a repetir así que nada espero que os haya gustado este vídeo otoñal si es así dadle a like y nos vemos en el siguiente adiós chau